Saludos a todos. Hoy vamos a retomar un poco el capítulo de la semana anterior para ver más opciones de esa técnica de copiado y pegado con difuminado del borde. Recordemos que en el episodio anterior lo vimos en relación a una corrección, una característica facial como era un ojo semicerrado para darle un toque más correcto a la imagen. Y hoy lo vamos a ver para eliminar un detalle que no nos gusta en esta imagen, por ejemplo el cigarro. Básicamente no es que no nos guste la fotografía tal cual ha sido tomada, sino que para que veáis ese ejemplo vamos a eliminar el cigarro, ya que puede darse el caso de que en alguna fotografía que captemos haya algún elemento que no nos interese. Así que vamos a ver cómo podemos eliminarlo de esa cara del modelo. Y también vamos a aprender a recuperar alguna característica adicional que pueda permanecer oculta y a suavizar un poco, en este caso, las arrugas. Veremos también más adelante herramientas que nos van a permitir hacer esa tarea, pero vamos a ver los pros y los contras que tiene la utilización de ese copiado y pegado para este tipo de procesos. Antes de nada, fijaros, vamos a utilizar en este caso la herramienta pincel y la herramienta de editar en modo máscara rápida para hacer esa selección inicial. Pulsamos sobre la herramienta pincel, pulsamos sobre editar en modo máscara rápida, nos aseguramos de que tengamos la capa seleccionada, en este caso es el fondo. Pulsamos y como veis vamos a ir dibujando la porción que nos interesa. Vamos a reducir el tamaño de pincel mantenido pulsada la tecla Alt, del lado izquierdo del teclado, y pulsando con el botón derecho al ratón y arrastrándolo un poco para, como veis, ajustar ese tamaño. Vamos a hacer esta selección, por ejemplo. Pulsamos nuevamente sobre editar en modo máscara rápida, ahí tenemos esa selección. Vamos a hacer selección invertir para que recoja esta porción de aquí. Edición copiar, edición pegar, y ahí tenemos ese pegado aunque no se vea todavía. Realmente ha aparecido una nueva capa en el módulo de capas. Vamos a ir a la herramienta de marco rectangular. Pulsamos botón derecho al ratón sobre la imagen, transformación libre, perdón. Botón derecho nuevamente, voltear horizontal, en este caso. Fijaros como aparece ese duplicado que vamos a colocar en la otra posición. Vamos a pulsar la tecla Enter para confirmar ese pegado, esa colocación de ese duplicado que hemos generado. Y a continuación, fijaros que hay porciones que en principio podríamos borrar, como vimos el otro día, pero también podemos utilizar primero la técnica de deformar para ajustar los detalles faciales con ese duplicado. Para ello pulsamos el botón derecho al ratón. Nos aseguramos de que estemos en la capa que tiene el duplicado. Pulsamos sobre transformación libre, botón derecho nuevamente, deformar, recordemos. Vamos a ajustar los puntos, en este caso para ajustar la arruga, como podemos ver ahí. Vamos a ajustar también un poco la posición de ese nuevo elemento. Principalmente también, para fijaros, variar un poco las características faciales y que no parezca tan simétrico. Que eso nos va a ayudar a que parezca luego un poco más natural. Pulsamos Enter para confirmar. Como vemos, ya ha desaparecido ese cigarro. Y ahora podríamos proceder, obviamente, con la herramienta goma de borrar y ajustando un poco el tamaño. Podemos hacerlo, como siempre, desde nuestro módulo de ajuste del pincel. O también podemos hacerlo pulsando esa tecla Alt y manteniendo la pulsada al mismo tiempo que pulsamos el botón derecho del ratón y arrastramos. Y vamos a borrar ligeramente para que encaje un poco mejor. Como veis, en determinadas áreas que se ven un poco más extrañas. Siempre con cuidado de no pasarnos. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí en la zona del labio. Concretamente corregiría un pequeño desajuste que tenemos aquí. Botón derecho, transformación libre. Botón derecho, deformar. Voy a ajustarlo ahí un poco mejor. Pulsamos Enter y ya lo tenemos corregido. Y como decía, ahí tenemos ese cigarro desaparecido. Ya no podemos observarlo. Ya no podemos verlo, perdón. Y pasaríamos al siguiente proceso que vamos a ver hoy. Que es esa, podríamos decir, aparición o esa ligera corrección para hacer aparecer detalles que no están o que no se distinguen claramente en la imagen original. Con esta técnica hay que tener un poco de cuidado. Que se nos puede ir un poco de las manos y hacer que la imagen parezca poco natural. En este caso, por ejemplo, fijaros que los ojos aparecen demasiado oscuros. No se ve ningún brillo ni ningún detalle. Lo que vamos a hacer es seleccionar esos ojos y ajustar el brillo. En principio vamos a acercarnos un poco más. Por ejemplo, al 100%. Vamos a seleccionar el fondo para asegurarnos de que tenemos el material donde vamos a trabajar. Y a continuación, con la herramienta de lazo, podríamos utilizar cualquiera de selección. Voy a hacer, a recoger, como veis, la parte de los ojos. Por ejemplo, aquí. Recordemos que podemos sumar porciones, por ejemplo, manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo. O eliminar porciones manteniendo pulsada la tecla AL. De todas maneras, ahora procederemos también a eliminar las partes que no nos interesen. Voy a hacer un deshacer para no perder este área. Mantengo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Y hago esa nueva selección para mantener ambas. Y a continuación lo que voy a hacer es edición copiar, edición pegar, para que nos genere una nueva capa. Por si acaso algo va mal y también para fusionarlas más correctamente. Vamos a hacer imagen, ajustes, brillo y contraste. Y en primer lugar voy a aumentar, como veis, el brillo. En principio no os preocupéis por estos detalles de aquí, ya que los vamos a eliminar. Y voy a bajar el contraste un poco para que aparezca un poco más de esas características que os estaba comentando. Vamos a pulsar en OK. Y a continuación, como en los casos anteriores, vamos a eliminar las porciones que no nos interesen. Sobre todo esas zonas que tienen esa sobresaturación. Ahí tenemos como corregimos esos desperfectos. Y aunque sea bastante sutil, ya que realmente si no, como os comentaba, podríamos hacer que la imagen pareciera demasiado irreal. Podemos ver más detalle en esos ojos, sobre todo esos brillos que antes no aparecían o que se veían muy sutilmente. Si pulsamos para desactivar la capa, lo podemos ver mejor. Incluso si, como en este caso, las pestañas nos aparecen demasiado iluminadas o algún detalle demasiado iluminado, podemos recurrir a la opacidad para ajustar incluso más el efecto, para hacerlo un poco más difuminado también. Y como no, borrar si quisiéramos esas áreas también. Y a continuación, como os comentaba ya para terminar esta serie que hemos visto un poco hoy, ampliando el tema del capítulo anterior, vamos a ver la corrección de arrugas con esta técnica de copiado y pegado. Lo único que hay que tener en cuenta, principalmente, podemos hacerlo, obviamente, con el tapón de clonar, lo veremos más adelante y con otro tipo de técnicas. Pero con la técnica del copiado y pegado, lo que vamos a hacer es mantener bastante las características originales de la piel, si lo sabemos utilizar correctamente. Y para que veáis, por ejemplo, cómo se puede aplicar, vamos a eliminar esta arruga de aquí directamente. Vamos a hacer una selección, volvemos como siempre a la capa que tiene toda la información. Vamos a hacer una selección del área cercana, en este caso de este área de aquí. Vamos a hacerla incluso un poco más grande, para que tengamos un poco más donde trabajar. Edición copiar, edición pegar, nuevamente, colocamos en esta posición, ahí tenemos, fijaros el elemento. A continuación hacemos una imagen, ajustes, tono, saturación. Vamos a hacerlo, aunque posiblemente con el borrado del borde se fusione mejor, bastante mejor, pero vamos a hacerlo para intentar corregir un poco más el color. Vamos a aclararlo un pelín más. Así está bien. El tono en principio casi no deberíamos de tocarlo. Como veis, principalmente saturación y luminosidad. Más o menos vamos a dejarlo así. Ok, pulsamos en ok y nuevamente procedemos a eliminar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de borrar, ya que si no vamos a recuperar esa arruga que tenemos en la parte inferior. Vamos a ver si podemos hacerlo. Fijaros como ahí está apareciendo. Voy a hacer un deshacer y un paso atrás para ver si puedo borrar sin recuperarla, sin que aparezca. Así un poco mejor. Y ahí lo tenemos. Podríamos ajustar un poco más. El contra, como he dicho al principio del tutorial, de este tipo de técnicas, es que pueden aparecer, sobre todo, elementos duplicados muy fácilmente. A través de esas, podríamos decirlo, clonaciones. Ya que, como estamos copiando y pegando un área, puede parecer, al tener el área cercana, que tenemos esa duplicidad. Realmente se puede corregir luego con el tampón de clonar y alguna técnica que veremos más adelante. Pero, como digo, debemos de tener cuidado con ese tipo de característica, de este tipo de ajuste. Y podemos hacerlo también aquí, ya para terminar. Vamos a difuminar un poco esta arruga de aquí. Hacemos nuevamente el edición copiar, edición pegar. Nos lo vamos a llevar para acá. Vamos a eliminar ese área que no nos interesa. Como veis, mantenemos todavía una arruga, aunque hemos eliminado otra, como veis, bastante más intensa. Incluso podríamos, si queremos recuperar un poco más, una pequeña porción sutil de esa arruga original, como hemos visto, bajando la opacidad, con lo que la suavizamos, aunque no aparezca tan profunda como en el caso de la fotografía original. Y también podemos, como no, hacer un borrado específico de determinadas áreas bajando la opacidad para recuperar, si queremos, esa arruga en determinadas porciones, eliminando y ajustando. También así conseguimos evitar un poco ese efecto, como estamos hablando, de duplicidad, de clonación, que aparece en este tipo de procesos muy fácilmente. Y vamos a reducir nuestra imagen. Como veis, ahí tenemos todas las correcciones que hemos hecho. En primer lugar, esa eliminación del cigarro, que no nos gustaba mucho, esa aparición del detalle en los ojos, que no se veía demasiado claramente. También esa eliminación de la arruga, como veis, todavía quedaría retocar un poco más, porque se puede ver, aunque sea de una forma muy suave, esa duplicidad de la que he estado hablando. Y como veis, la eliminación de esta arruga de aquí, también podríamos deformarlo un poco para ajustarlo un poco más y ajustar brillo y contraste. Pero como veis, muy sencillito, muy fácil de aplicar y obviamente los resultados son bastante aceptables. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.